El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, visitó Valledupar y entregó ayudas tecnológicas en instituciones educativas de la ciudad y además hizo anuncios de conectividad para el departamento del Cesar. Entregamos 1.980 computadores para todo el Cesar y 780 para Valledupar. Les entregamos laboratorios de innovación, entregamos más de 100 laboratorios de innovación para que los niños puedan aprender robótica y todos estos temas. Lo hemos pedido a todos los alcaldes del Cesar que nos manden el mapa de conectividad, dónde quieren y dónde consideran que podemos poner antenas, dónde quieren y dónde consideran que podemos poner cables y con base a eso vamos a llevar el plan de conectividad del gobierno. Directora, entregaron computadores para los estudiantes del colegio Casimiro Maestro. Bueno, Mercedes Cadena de Pérez, la rectora del colegio Casimiro Maestro, fundadora de él mismo, dio 40 años de vida institucional en este colegio. De verdad que nos sentimos complacidos de sentir que el gobierno nacional, central y municipal nos haya apoyado en este proceso. ¿Cuántos computadores? Bueno, escuché que 150 vienen para esta institución. En este momento hicieron un simbólico que van a quedar acá. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas tales como la radiografía que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes al igual forma el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.